¡Gracias! 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 ¡Tripe! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aralog! Colaban! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Ahan d' defraudan pa ng Dorpe ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 José Miguel ¿Estás bloqueando? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Apapá! ¡Oh, sí! ¡Apapá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gabó! ¿Apapá? ¿Dito lo que hay, baby? ¿Dito? ¿Dito? ¡Papá! 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 ¡Babó pa dawg siya! ¡No, no, no! ¡Apapá! ¡Papá! 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 ¡Papá��! ¡Soy Carlos危ión, ¡Papá весa, ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Vale? ¿De esta ayer? ¿No, Jett? ¿No, Jett? ¿Vale, Brigitte? ¿No, Jett? ¿No, Jett? ¿No, Jett? ¿No, Jett? ¿No, Jett? ¡Pilapila, Jett, ¡Gain! ¡Pilagay mong High School! ¡Pilagay! ¡Pilagay mong High School! ¡Magitan mongon na! ¡Aysa! 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 ¡Oiga! ¡Aysa! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Bien pa'kalagi! ¡Golito, Liza! ¡Mahora! 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 ¡Hai! ¡Hai! ¡Salado, piring! ¡Adiós! ¡Mala. ¡Gracias! ¡Gracias!